Amén. Amén. Decir una misa no es fácil, se ve fácil, se ve fácil, se ve fácil, pero no es fácil, es cansado, es cansado de decir una misa, tienes que estar concentrado en lo que haces, en lo que dices, y tienes la mirada de todos hacia ti, y no es fácil, es pesado, muy pesado, es una luz tremenda para la diversión. Entonces, cuando en un solo día se junten dos misas, sean accesibles por favor, o sea, de su brazo por ser, pues hay que, yo no puedo decir dos misas, venir tres veces a visitar tres misas, que no quieres morir, tengo más cosas que hacer, entonces les pido que sean accesibles. Si se juntan dos familias, por ejemplo, a un fin de novenario, o a otro, se les da una palabra, acá la pide, porque el Evangelio es el mismo. Un día, un día, había que comer, eso sí por lo descubrió del secretario, llego a misa de José, que había, y había una misa, había dos muertos, dos muertos, una clínica sallera, y un cotizón. Imagínense ustedes, pues claro, ahí sí, ¿verdad? Ahí, ahí, este, como juntaron aquí, dos difuntos con una quinceañera. Entonces, ahí, pues ahí, la secretaria, y se le fueron las cabras al monte, como dice el dicho, ¿verdad? Preguntar, preguntar, una quinceañera, una boda, hay uno, dice, sí, son, 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 son tres. Y estas, en torno al Jesucristo, y más allá de Román, donde las mías se juntaban, así. Yo en domingo, a veces, en sábado y domingo, se separaba hasta quince niños, hasta quince, Si aquí ya cuatro Así me da ayer o con tres Con seis O las del domingo Así me da ayer, imagínense antes Como quedaba el domingo He hecho nada Entonces Es mi ofensivo El próximo sábado Vamos a tener aquí Una adoración nocturna Les digo vamos porque Esta experiencia Es parquear, ustedes son los parquear Entonces A veces las personas Si quieren participar pero no se quieren Desvelar, una adoración nocturna Es para desvelar Es nocturna No es maturina Es una adoración nocturna Entonces pues también ahí Este, entre más te desveles Más te vale Más te vale a Dios pues Porque es más el sacrificio Entre más temprano Entre más pesada Sea la obra que escoltas Para adorar al Señor Más Más valor Tiene Entonces Por decirlo así Pues la oración A Dios nos ama A todos Y Dios valora La oración Y lo que le entreguemos A Él Lo valora Pero 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 Tengamos en cuenta Nosotros ¿Verdad? ¿Qué es lo que le quiero dar A Dios al Señor? Nuevamente Mi comunidad Con mi sacrificio Personal ¿No? Claro El Señor no quiere sacrificios Quiere misericordia Pero también nosotros Debemos de Demostrar un poquito ¿No? De ofrecimiento A Dios Entonces No se me viene Por Por las horas Imagínense Creo que ya Vienen dos meses Que me entero Que a la misma Con nosotros Le toca a las tres De la mañana A las cuatro De cinco Entonces Ojalá que También en eso Seamos Más conscientes ¿Verdad? Igual pues Entre más vigilia Se haga O pronto Más Más encuentro Pues La hora Nos ha sido También más El encuentro Con la segunda ¿De acuerdo? Bueno ¿Verdad? 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 La ventaja 81 mil pesos 81 mil pesos Con los 5 mil pesos Que nos han donado Hoy Se donaron ya 86 mil Entonces pues Ahí le llevamos Faltan 14 para los 100 Y nos faltan 900 mil Maravilloso No, no Vamos a ver ¿Cuánto debe Debergar El camarón Bueno Ahí le llevamos de lo que íbamos en principio a esta semana, ya es una gran diferencia. La bendición de Cristo por nuestro Padre y por nuestro Santo Presidente y por nuestro Padre, que es el Padre de Santa Sino, en la alegría de Cristo, vayan a su hermanos. Amén. Gracias por la receta, gracias por tu corazón en el que no puedo confiar. Gracias por los que me quieren, gracias por los que puedo amar. Gracias por el misericordio, quiero perdurar. Gracias por la receta, gracias por la receta, gracias por la receta. Gracias por la receta, gracias por la receta, gracias por la receta. Puedo 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 Gracias.